¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tiene mana, no tiene que consumirle ese cero. El mono le da con palo. Boundless Strike. Y así de rápido pone Falcons la partida pareja 2-2. Ese era el Golden Ticket. No es nada dicho, pero es como que... Ah, mira, qué genial, adivinó. Publicó el ma... Uh, Dragotei le cuenta la apertura. Vamos encima del Terroble. Este es un kill de mucho valor. Cuidado con el Thunder. No se nos permite en cadera de Stones. Perfecta. El Demon Marauder muere un kill bastante valioso para Falcons. Ya está. Justamente aquí se lleva muy buen kill. Comienza las rotaciones. No me digas. Esto ya lo vimos. Ya lo vimos ayer, Ipe. Ya lo vimos ayer. Uno a uno cayendo al Matadaro. Ya, mira. Pero tú sabes que Falcons quiere hacer esto. O sea, tú deberías saber que Falcons... Ya sabes. Acaba de revelar la posición, creo, de Mirana. Rubik, mientras tanto. Nueva un juega detrás de la torre. El de Kater mira a Saltano. Buscamos el ángulo para posibilizar. Char, Shooter. Conecta a Reguiano. Tremendo Bruja le acaba de clavar al Nature's Puppet. Y la araña va encima del Bane. Mientras tanto, Snakey casi termina muriendo a mano de Rubik. ¡Bomb! ¡Ese strike! Y otro kill esta vez para Marguer. Un abrir y cerrar de ojos del equipo. El Falcon comienza a dominar el mapa. Simplemente deciden retroceder. Pero Maruina, ¿eh? Va a buscar a alguien. ¿Cómo se mueve ese monito, no? Tepeo abajo, entre los árboles. Va a buscar a... No, no, lo van a matar a NoWan. BKB, 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 BKB. Un golpe de mar. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué? ¡Uy! ¡Oh, my God! Termina cayendo NoWan a manos de Amar. Dice, ¿para qué me voy a quedar parado? Me van a matar más fácil y mejor corro. Pero igual lo mataron. Es lo que te digo. Esas pequeñas... ¡Uy, errores de juicio! ¡Vein! El cacerito le diremos, ¿eh? ¡Pliin! Cacerito, ¿eh? Metamorfosis y resetear. Para terminar encontrando Nature's Prophet. Dragon Knight, Dragon Tail, el Corshot agarra. Mecan regenera. Cuidado, NoWan termina aguantando el tilón. Coloca el Miedi. Mientras tanto, el Terrolo mantiene Reikli. Pero el Skidder termina aguantando. Mientras que por atrás, Koka con un Tidal Wave. Descoloca a Mirana, lo cual se transforma en un kill. El mono queda habilitado. Wukong's Command. El Goshi bufea las resistencias del equipo de Cloud9. Se reposiciona todo Falcons. Regeneran con el Mecan. Mientras tanto, Araña espera desde atrás de la posición. Watson queda vendido. La Grimer Key lo pone en zona segura. Marlene prende la BKB, pero el TB no le va a permitir escapar. Pero tienen como seguir peleando esto. Bastante arriesgado. Skidder termina encontrando el golpe encima de Kataomi. Mientras tanto, el Tidal Wave le salva la vida. Dejando bastante aislado el Terrolo y de los compañeros. Pero entra el Nature's Prophet. Marlene aguanta el tilón. Mono con mucha armadura. Skidder queda un poco vendido. El TB está siendo terriblemente caiteado. Y los héroes que quedan atrás son severamente caiteados. NoWan termina cayendo. Es un 2 por el intercambio. Dragon Knight empiere guerra. Buscan caitear a toda costa Watson. Levantamos el Crimson. DM, Smart Spot. Intenta recolocar el Caballero Dragon. Mientras tanto, el mono es quien recibe el torrente. Pero Skidder, el Terrolo, el hermano termina llevándose la baja encima del Kunkka. Y nuevamente Falcons apunta de buena ejecución. El siguiente alista va a ser Watson. No hay meta. Ice Under. ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está la ayuda? Kataomi ha pedido. Tira en mana para absolutamente nada. Rubik se roba el salto. Miranda intenta rematar con la flecha. Pero al final de cuentas, el Grand Mountain irá cayendo. Y el Demon Browder a merced del equipo de Falcons. Pero qué bien se mueven en la pelea. Y ha ido acelerando de a pocos. Dice, ok, minuto 10. Vamos así. Team fight. Tras team fight. Aprovechando. Y ese es el mapa de calor del Monkey. ¿Por dónde ha estado rondando más? Sí, bueno. No, Kunkka. Honestamente, Ip. No sé si concuerdas conmigo, pero no hemos sentido el impacto. Kunkka está pintado. La verdad. Está ahí para tirar agua y refrescar al equipo. Nada más vamos a ver la torre de la línea de medio caer a manos del avance. Tremendo de Falcons. Y con dos sets de barracas, yo diría que esto es victoria virtual. Último Smov posiblemente para el equipo de Cloud9. Que les han pasado por encima. A pesar de que sigo pensando que el D.A.V. está muy bien planteado. Es netamente los han escoleado con ritmo de juego. Se compra el Kunkka y se viene la última pelea. ¡Dale Moreno! ¡Listo! ¡Dale Moreno! ¡Dale Moreno! Vamos a ver entonces. Con todo le viene estando también a este Rubik. Ahí está el Google's Command, amigo. Podría ser esta la última pelea. ¡Buena partida! ¡Bien jugado! ¡La acepta Fishman! ¡El hombre Pez! ¿Ya para qué? ¡No! ¡Me duele! Watson se ha quedado con ganas de... No. Watson se ha quedado con ganas de pelear. Se ha retirado primero. Eso es como que, hermano, por su culpa, yo he farmeado bien. Me han hecho perder mi Dota. Yo lo siento así. Y Watson se ha ido con esto. Pero el TVP es su única chamba es farmeado. Pero también quería pelear y que lo dejes... Sí, no sé, Impe, ¿ah? Esto me deja con ese pica-pica para la segunda partida. No sé. Aquí Falcons ha demostrado. Le ha dicho a Cloud9, tienes que subirle unos cuantos niveles ahí al skill. La true. Lo hicieron ver fácil. Una vez comenzó el midway. Sí, concuerdo contigo. Yo creo que sí. Muy tranquilos los chicos de Falcons. Por algo son uno de los favoritos. Por más de que estén en el lower bracket, son el equipo que son por lo que acabamos de ver, honestamente. Sí. Con el Shadow Strike para el Earth Spirit, la línea o contra el Sand King igualmente. ¡El Team Verdeys, Mar! Quiero ver cómo va a ir esta línea. Marlene ha demostrado ser una máquina del equipo de Falcons. Y ya comienza a apretarle bastante pesado la línea. No One lo deja menos de la mitad de la vida al Warwind Dead. Un par de golpes. No One no se puede mover. Tanque el agro de la estructura. Se ve obligado a quemar el Fairy Fire. Pero No One está a punto de tener el siguiente Warwind Dead. Y el First Blood para Marlene. Se va a negar porque da igual. Estar en la línea con el Mars. Creo que subestimó el daño que mete la Luna solamente con un Ray Click Crudo. Esquita la presión en la parte inferior. He matado mi segunda. Crid rota. Y otro kill más para Falcons. Oye, lo hubiera llevado el Courier. Ese Okami hubiera muerto. Vamos a ver entonces. Diem está sin man. Sin manas, sin sticks. Ni para el TP. Granada de sangre. Uy, no. En rango de tierras. No, yo pensé que iba a ser más con su SK que con el Kuka en la partida anterior. Termina cayendo Diem a manos. De Crit. Tranquilo entonces. Esta es Nat Fire. Y en este P. Twist Chakran. No, se va a morir creo. Wirling Dead. Circus. A ver. Wirling Dead. Ya sabes que está ahí. Chakran. Y lo hace sufrir, amigo. Muere entonces en Sand Kings. Y en top. Amar. Se va a terminar muriendo Amar. Cuidado. Espear of Mars no hay. No hay Espear of Mars. Vamos a ver si sobrevive o no. Tiene Kille. Tiene Kille. Tiene Kille. Loto. 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 Se va a negar. Loto. Oye. Si le saliera genial. Pero ojo. Esto, aunque no lo creas, compra tiempo para que lleguen sus aliados y puedan llevarse 15. Respuesta. Ipe. Ripple Guild. Se ha quedado un poquito corto esa Amar, pero es porque lo han dejado solo desde muy temprano. Lo que mencionábamos, ¿no? No lo han matado también, a no ser que Laird Espida ha tenido que rotar. Y cuando rotó, hablando de rotaciones, Chakra en la línea de medio. Dicent Chakra. Ah, Borough Strike. Cayó muerto. Marlene. En un mega kill y otra torre más para el equipo de Falcons. E intentar ver si pueden hacer algo más en medio. El de Kille y compañía vienen con Smoke. Dragon Knight, Dragon Tail. También lleno, primera víctima, Winterweber. Mortimer Kisses mantiene a Rey al resto del enemigo, obligándolos a retirarse. De buenos cocks, lo cual le permite escapar, pero Timberso con C de sangre le agarra a Suiz, más daño de ímpetus. Hookshot. A nada. Mientras tanto, sigue la fiesta. Luna en boca. El eclipse se termina tanqueándolo. Marlene comete el primer error de la pelea, subestimando la capacidad de Burr's del enemigo y logramos un 2 por 1 del intercambio, pero le quitaron la rancha. Jetpack. Pero por aquí van a ir con todo sobre este SK. Haces el seteo con el Ebull de todo. ¿Quieres escapar? Ya, mi amor. Ahí está el golpecito. Termina cayendo entonces este Sun King a manos de Skisper. Esto y sigue apretando la partida a Falcon. Les da igual si está parejo, si es que el enemigo ya tiene ítem. Y sigue. Vamos a encontrarnos con Fisman. Dragote no termina ganando. Cuidado con la posición de Winterweber. Pero lo gusta muy fácil a distancia, lo cual no le deja. Katomir colocaron un muy buen Winter Scores. Katomir también recibe bastante castigo pesado. Y sabe que Marlene acaba de hacer uso del reactivar. Así que no puede seguir enfrente de él. Quizás se desarrolle una pelea. No one se acaba de revelar, lo cual está antes. ¡De nuevo! Caballero Dragón entra. Y es demasiado daño concentrado rápido. Winterweber, que es un arma muy importante. Winter Scores. Arena of Love. Y él levanta la daño de Impetus. Comienza a calar. Katomir rodeado de enemigos sin apoyo a alguno. Kinesprim. Justo digo que en este punto no deben soltar pick-off lo primero que hacen. El Rocker Flair revela posición. Katomir espera paciente. No tiene quizá tan buenos iniciadores. El Cloud va a morir muy rápido. Y el Timberson marca el gol. Revela Watson. Dale Moreno. Listo. Vamos a ver entonces. Activa Satanic. Escuché por aquí. Watson necesita golpear. Pero no puede. ¡No, Watson! ¡No te puede morir! ¡Papito, mi rey! ¡Watson se va a morir! ¿Qué pasó aquí con esta luna? No te creo, amigo. Y ahí está el Epicentur utilizado también por parte de Diem. Pero no es tan efectivo, amigo. La Pipita Higuaín termina mitigando el daño mágico. Y otro golpe más. También la galletita por parte del Snapfire. Dos bajas por parte de los chicos de Clown Knight. Avanza con todo por aquí. Amar dice, tráemelo. Tráeme ese Sankin. Tráeme ese Sankin. Amar lo tiene loco, creo. Top 1 gameplay. Es que está bien. O sea, el Team Verso se mete el hocico. Pero a mí no me van a matar rápido ni de achiste. Y lamentablemente al primer héroe que termina revelando en Chivas es a la luna. Y a partir de ahí vamos a ver a Diem en la anilla de medio. Cae súper fácil. Y lo hace ver tan simple, Falcon. Top 1 gameplay le puso. No hubo BKB, creo, por parte de esa luna. Mira, Marlene se para ahí. Donde lo vean no van a pasar por encima mío en la vida. Y Terweiber tiene que encontrar una muy buena posición. Erle Spirit, Rolling Boulder, Chivas Gat. Revelamos y vamos a abrir el frágil. Mientras tanto, Looney intenta controlar desde atrás, pero Marlene encontró su víctima. Habilitando al resto del equipo y es todo para el Clown. Cuatro en contra de cinco. Dragon Knight, Dragon Day, no van BKB. Magnet hay levantado. Rolling Boulder lo evitamos. Mientras tanto, Epicento catalizado, pero todos los días atacando Marlene. Elecrito también se prende la BKB. ¿Pero por qué le lanzas todo a Marlene? ¿Dónde está el Rope? Los otros están esperando pacientes. Y esto habilita a Marlene para colocar tremenda arena. Clown se compra, Sankin muere. Intenta reposicionarse el Team Verso. Watson, mientras tanto, regenera con Satani como puede. Pero los están cazando, amigos. Winter Skirt, bien colocado por la adoración de la BKB. Sankin, castiga a No One. Remata con el Dominating. Vamos encima de Kataomi. Tengo puro de Impetus. Tres por nada. Cero intercambios. Dragon Day conecta. Cuatro por nada. Adiós. Habla. ¿Dónde está el que no lo veo? ¿A qué se aferra el equipo de Clown Knight? Fishman dice, oye, cuidado. No, le encontraron a Not One. Están zafando. Es que Heater está molestando esa zona. Ya saben. O sea, ahí pelean con terreno elevado. Fishman por ahora, entonces, recibe daño considerable. Van a ir por amar. Adiós, Fishman. No tiene vaiva. Ahí está el eclipse de Watson, pero es frenado. Watson, ¿qué está pasando, amigo? ¿Dónde están tus 15K? No se refleja en el gameplay que están teniendo con esta lunita. Terminan matando a todo su equipo. Va cayendo también este Air Spirit. Y ahora Diem puede estar muriendo. Llega Kataomi. Tiene Winter Fury. Y ahí está Watson. Dice, voy a activar. Voy a activar mi hack rápidamente. Entonces, va a ir por Marine. Lo quiere matar. Timber Chain. Me voy. Reed puede comprar algo de tiempo. Listo. Yo me voy para acá. Uy, no. De nuevo. No, no. Kataomi. Kataomi. Lo van a terminar matando a Creed. Y ahora Watson se quedó sin nada. Reaptic Armor activado por parte de Marine para ir sobre esta luna. Kataomi va a terminar muriendo. Mega matanza para Skispe. Y ahora Watson dice. Uy. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Oh, my! Ya, ya, ya. Acá este GG, hermano. ¿Ya qué haces? Ya que haces. No, ya. Se va a morir el Sanky también. Novan quiere pelear. Coloca Manetizar. Mientras tanto, por el costado mantenemos Reikling. Y no hay manera, amigos. Lo van a wipear. Se compra Wight. Se vuelve solamente para ver cómo su equipo ha sido salvajemente. Un tracado lo acepta. El equipo de Cloud9 GG Wild Play Falcon sella la primer serie de hoy. Con un marcador limpio. Y una serie impoluta. Dos a cero. ¡Qué bestias para guardarte esos manes! ¡Ay, ay, ay! Ojito, amigos. Porque Falcons vuelve a jugar el día de hoy. Partida programada para el mediodía ahora de Lima, Perú. Y el rival va a salir de la próxima serie que estamos por ver. Acá Mar dice. ¡Uy! ¿Cómo lo copia Marulín? ¡Ja, ja, ja, ja! Estás así, le dice. No seas gil, le dice. Haz diferente, le dice. Por favor. Quiero ver ese handshake, ¿eh? Marulín está tranquilo. Creo que es el Hello Kitty que tiene ahí. Le da poder. No sé, hermano. Han demostrado una superioridad muy marcada. Hacen ver a cualquier equipo como si fueran fáciles de derrotar, la verdad. ¿Cómo le ganas a Falcons? Las partidas de hoy van a estar espectaculares, amigos. Vamos a ver si este juego le ha dado la información suficiente al siguiente rival para poder hacer algo. No, de verdad, muy buena performance por parte de Falcons. Y ahí está el handshake, amigos. Crit está esperando. Skeeter también. Listo. Amar le dice a Fishman, lo siento, amigo. Pero ves cómo se da en la mano, como que... ¿Me abrazaron? No, no, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Hola, amigo. Me jalas, Pélez. Me jalas, ¿ya? Ahí está. Tome, amigo. Thank you. Thank you, thank you, le dice. Well played, thank you, thank you. 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2. ¡Gracias!